Luego de haber disputado dos series consecutivas en casa, es momento de que las guacamayas de Chiapas emprendan el vuelo fuera de su nido para jugar en calidad de visitante en la serie 4 de la liga tabasqueña de béisbol. Los emplumados estarán enfrentando a partir de este viernes a los tigres de Balancán. Los oriundos de Palenque buscarán seguir entre los primeros lugares del standing y por eso están mentalizados en realizar un buen trabajo en esta serie, que en el papel no se ve complicada, porque los números indican que se miden con el colero de la tabla de posiciones. Para TVO Cuarto Poder Deportes informó Neín Gómez. El equipo de Lacandones de Chiapas cumplirá con el compromiso de cuatro juegos ante sus similares de industriales de Paraíso, como parte de la serie 4 del campeonato de la liga tabasqueña de béisbol profesional AA, pactados a partir de este viernes a las 18 horas. El estadio de Comalcalco será la sede donde estos equipos disputarán el primer partido. Continuarán las acciones el día sábado con dos encuentros y finalizarán el domingo con el cuarto duelo. Después de enfrentar dos series consecutivas en Arriaga, los Lacandones alistaron maletas para partir a las 8 de la mañana de este día con la consigna de llevarse los cuatro juegos, bajo las órdenes del manager Rolando González Jauregui, quien contará con el plantel completo para estos compromisos. Aseguró que los muchachos han entrenado muy fuerte, ya que en cada partido pretenden lucirse tanto en la lomita como en la parte ofensiva. En la producción de carreras, con la velocidad del venezolano Gerson Manzanillo será sin duda uno de los más peligrosos, respaldado por el experimentado pelotero de cuadrangulares Serafín Rodríguez. En el picheo abridor, donde una de las cartas fuertes de Lacandones es Daniel Pérez, también podría figurar Víctor Manuel Espinosa, ambos apoyados por el receptor Adrián Gutiérrez, o por el oaxaqueño Eduardo Daesa. El equipo chiapaneco, que marcha en el tercer lugar del standing de la liga tabasqueña, luego de ganar seis partidos de 12 disputados, deberá aprovechar que sus rivales en turno se ubican en la séptima posición con cuatro triunfos. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Mari Carmen Vázquez. Será el próximo 19 de abril, cuando se inaugure oficialmente el Campeonato Municipal de Softball 2015, en el que competirá un total de nueve equipos femeniles, según dio a conocer en entrevista Rafael Borbolla Jiménez, presidente de la Liga Municipal de la Especialidad de Tuxtla Gutiérrez. Acompañado del tesorero y administrador Iván Velázquez y otros integrantes de la Liga, el presidente comentó que para este certamen la participación de las mujeres se incrementó. Vemos con beneplácito que cada vez se suman las mujeres a los torneos. El año pasado compitieron seis equipos y ahora son nueve, refirió. Asimismo, detalló que los conjuntos participantes son Athletics, Lacandones de Chiapas, Amazonas, Motorama, Águilas, Mac, Gacelas y Guerreras. El sistema de competencia indicó será todos contra todos a dos vueltas y al final se premiará a los tres primeros lugares con una placa conmemorativa como un reconocimiento por su participación. El próximo domingo 19 de abril, a las nueve de la mañana, se inaugurarán las acciones en el campo de pelota del Parque Recreativo Cañahueca, donde se desarrollarán los juegos. Las actividades del campeonato femenil arrancarán el día sábado con el partido entre Amazonas y Gacelas, programado para las dos de la tarde y al término de este, Athletics se medirá con la novena de Lacandones de Chiapas. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vásquez. La Liga de Fútbol 7 Entérate contó con un duelo de melenudos en la jornada 5 del torneo MX al verse las caras Leones Negros y León. El triunfo fue para los primeros con un contundente marcador de 13 goles a 1, acciones que fueron protagonizadas en el campo de Sears. La victoria viene a ser un buen aliciente para los Leones Negros, ya que han logrado escalar algunos puestos en la general y de paso hundieron más al León dentro de la misma. Entre los resultados que se dieron en esta fecha, se destaca el 8-3 con el cual Santos dio cuenta de Veracruz. Este mismo marcador se vio en el choque entre Cruz Azul y Monterrey, siendo los cementeros quienes terminaron con la victoria en la bolsa. América pasó a puros en esta jornada, pero al final pudo cosechar su segundo triunfo de manera consecutiva, tras imponerse con un marcador de 8-5 a Pumas. En otro compromiso cargado de goles, Tigres sacó las tres unidades tras imponerse por 9-5 a Pachuca. Puebla y Jaguares escenificaron uno de los duelos más apretados de la jornada y el triunfo favoreció a los camoteros por tres goles a dos. Xolos y Morelia no se tentaron el corazón en esta quinta fecha y coincidentemente lograron golear a sus rivales por el mismo marcador de 5-0. Hablamos de Tecos y Toluca respectivamente. En lo que fue el último compromiso de la jornada, Atlas terminó imponiéndose con un contundente resultado de 7 goles a 1 a su similar de Querétaro. Para TVO Cuarto Poder Deportes, informó Neín Gómez.